¿Qué es la imagen de la justicia en El Salvador? Lamentamos que la respuesta del presidente a la sentencia de la sala de lo constitucional sean las armas y las fuerzas. Cuando un mandatario utiliza las armas y la fuerza y el poder político para amedrentar a otro órgano de Estado, es porque no tiene los argumentos necesarios para rebatir las decisiones judiciales. Ahora, en el caso de Walter Araujo, hay que decirlo a título de resumen. La sala lo que determinó es que el señor Araujo Morales no tiene morales para ser candidato a diputado en El Salvador. En resumen, eso es lo que determinó. Que el señor Araujo Morales no tiene morales para ser candidato ni funcionario de elección popular. Las decisiones judiciales se respetan, nos gusten o no. Pero como el presidente, por su vocación autoritaria y totalitaria, no respeta las decisiones de los demás órganos del Estado, nos vemos en la necesidad de decirle al pueblo salvadoreño que ese mensaje de fuerza y de brutalidad del poder político que está utilizando el presidente, solamente será en regímenes totalitarios, en regímenes autoritarios, donde la democracia y el ser humano están en un segundo plano. Bueno, al presidente hay que decirle con mucha claridad, no nos van a amedrentar las armas, no nos van a amedrentar los uniformes. Nosotros vamos a continuar haciendo el trabajo de fiscalización política que la Constitución nos encomienda. Y estoy plenamente convencido que la sala de lo constitucional tampoco va a sentirse coaccionada por ese tipo de demostraciones de fuerza, que lo único que están denotando es que el partido del presidente está cayendo en las encuestas. Gracias por ver un video más de este canal. Si te gustó la noticia, te invito a que le des like a este video. Comparte para que más se enteren de esta gran información. Si no te has suscrito a este canal y es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que lo hagas. Te prometo que habrá noticias de todo tipo en este canal. Eso sí, 100% salvadoreñas.